No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano, el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos quiere ver pasar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado de mí Y a las largas de estos meses y no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Ya miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo olvidarte Y cómo decirte La vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos quiere ver pasar Y cómo mirarte Y cómo mirarte